Hola, hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal Yo soy Poli y hoy día hemos salido a la calle a preguntarle a las personas por qué terminaron con sus ex ¿Ellos nos responderán? ¿No nos responderán? ¿Contarán una triste historia? ¿Contarán algo feliz? No lo sabemos, ven acompáñame y descúbrelo ¡Va! Chicos, ¿una entrevista? Sí, ya, Brasil Brasil, fa, fa, portugués Portugués y español Calera Cara Hola, ¿cómo así? Favela Hola, ¿cómo te llamas? Marcia ¿Qué linda eres? Gracias Marcia, ¿por qué estás sola? Soy grande mi amiga ¿A tu mía? Marcia, ten cuidado Porque como eres tan linda, la gente puede venir por acá y no sé, querer de repente abordarte Gracias ¿Qué me da tu sorpresa? Ay, gracias Sí, me encanta Es súper natural, fresca, como colgate Gracias ¿Cómo te llamas? Macarena Macarena Si, si nos esperamos un toque ¿Entrevista de qué? Entrevista de trabajo ¿De trabajo? Sí, ¿cuántos años tienes? Veinte ¿Cuáles son tus habilidades? Todo ¿Qué? Hola, ¿qué tal? Hola Hola ¿De dónde estás? ¿De England? ¿De England? Sí, England ¡Oh, bien! Estamos preguntando una pregunta aquí en el parque ¿Por qué te rompiste con tus exes? No tengo ni exes ¿No? No, posible ¿Tienes como una virgen? ¡No! ¡Oh, mierda! Estamos, hemos salido a la calle a preguntar algo bien sencillo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vos sé? ¿Por qué? Guay, guay ¿Vos sé? Habla español Tranquilo Ya, habla ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaste con tu ex? No, no voy a hablar No quiero ¿En serio? No, está bien, está bien Pero un saludo a la cámara Ali Perfecto, gracias ¿Cómo te llamas? Alejandra Alejandra ¿Y por qué terminaste con tu ex? No Marcia, escúchame Estamos haciendo una pregunta bien sencilla el día de hoy en el parque Y es, ¿por qué terminaste con tu ex? Porque era muy inmaduro ¿Maduro? Inmaduro Ah, ¿cómo así? Le faltaba responsabilidad afectiva ¿Afectiva? ¿Qué? ¿Eso existe? Claro ¿Cómo es eso? O sea, ¿te quería a veces y a veces no? No, era como que no nos entendíamos bien entonces ¿Era tóxico? Sí, un poco ¿Te golpeaba? No ¿Te hacía sentir mal? Sí ¿Qué tipo? ¿Te das cuenta de lo que es Marcia? Sí ¿Te das cuenta de lo que perdiste? Ya pues Ya, José, cara ¿Qué ha pasado? ¿Por qué terminaste tú, terminaste tú con tu ex? No ¿Cómo? No tengo ex Nunca tuviste Estoy casado Ah, ¿con quién? Con mi esposa pues Ah, ¿verdad? Ya, Alejandra ¿Sabes dónde queda Largo Mar? Uh-huh ¿Dónde? De aquí para allá Yo no deseo, sorry ¿Qué? Son direcciones nomás Alejandra, ¿no? No Si adivino tu nombre Es mi nombre Alejandra Sí Ay, ya, chévere Ya, pero nos puedes decir, porfa ¿No sabes dónde que hablo a comer? O sea, sí, pero No sé cómo Que no se despondea No, puta No La arena, escúchame ¿Por qué terminaste con tu ex? Porque me aburrí ¿No? ¿No, sí, ah? ¿Era muy aburrido? Sí, relación a distancia Hoy, todo el mundo dice la misma hueva ¿Cómo hacía distancia? ¿Qué? Callao, Miraflores o que andas? No, y Calima ¿Y Calima? ¿Tú eres dedica? Sí, soy dedica Y viniste acá a la capital a triunfar Claro Y el hueón se quedó Sí, no sirve, pues, sí ¿Ha sido tóxico, tóxico? El tóxico Sí, puta Enfermo Oye, dame tu celular Sí No puedes salir con ese escote ¿Por qué están con tus amigas? ¿Cómo se llaman tus amigas? ¿Andame una foto? Sí, literal ¿Así de tóxico? No podía tener amigos ni nada ¿Y por qué aguantaste ese hueva? No aguanté, por eso lo termine No, pero has aguantado un tiempo, ¿no? Sí, un año Ah, entonces, ¿te gusta el maltrato? Sí, soy masoquista De uno al diez, ¿qué tanto que sí quieres? Cero No sé, no mentes Tienes cara de ser enferma ¿Dime no qué? ¿Soy youtuber en Brasil? ¿Un canal? ¿Tú, youtuber? Sí ¿Conocido? Bendición, bendición 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 ¿Para qué? Bendición ¿Tengo mi libro? ¿Tengo tu libro? ¿Tengo tu? Sí ¿Yo fiz así así? ¿Así, tú así? Sí, yo fiz así No Yo acessoro los inscritos Con problemas financieros Y temas de derechos Trabalhistas No Brasil ¿Y por qué está ¿Vocés hablando en portugués? ¿Nos va a entender? Ah, sí, verdad Marcia, ¿algún consejo para la gente que sufre demasiado cuando termina con su sex? Nada, que la vida sigue y que es bueno, este, sentir el proceso de sanación ¿Tú sanaste completa? Sí, estoy bien ¿Estás tranquila? Sí ¿Y ahora hay algún prospecto o nada? No, nada ¿Has consumido algo? No Entonces, solo dinos dónde sale algo más, señala No voy a señalar, besito No ¿Cómo te llamas? Erika Erika, cuéntanos ¿Estás bien? Sí ¿Qué tan bien del 1 al 10? 9 ¿Por qué 9 y no 10? Porque hace mucho calor y no me gusta el sol Pero hubiera venido con shorts No, no me gusta utilizar shorts ¿No te gustan tus piernas? No ¿Por qué? No sé, siento que son muy delgaditas Por eso siempre utilizo pantalones ¿En serio? Sí Pero la autocentación y eso, ¿no? Sí, pero normal, ¿no? ¿Pero si te quieres? Claro ¿Cuánto? Del 1 al 10 9 ¿Por qué no 10? Por las piernas ¡Puta madre! Alejandro, un gusto Y ahí la última ¿Por qué tiene más secundaria? Ya, ¿verdad? Ya, ¿por qué termina con mi ex? ¡Bien, cariño! Que la sigue, la fucking consigue Estos puta calichines aprendan ahí Los que quieren ser algo Así se hacen las cosas, weón Así, aprende Jairo Ronix Déjame sacar para que me vean Oh, está muy bonito, cara, ¿eh? Obrigado Gracias Luciano, un gusto Un gusto Y allá en Brasil Yo soy youtuber Y escritor ¿Cuántos inscriptores? Estamos llegando a 135 mil 135 mil? Sí ¿Puedo ser amigo? ¿Puedo ser tu amigo? Claro, pues Escribirte y decirte Ayuda, amigo, ayuda Y aquí está mi canal Yo como lucho Ven con Lu Ah, ven con Lu Ven con Lu 134 mil Oh, mi Oh, mi Oh, mi Oh, mi Oh, mi Y cuatro patrocinadores Yo vivo Qué rico, ¿eh? Sí Y no se puede enseñar a mí A hacer esto Porque nosotros Haciendo la misma Pero teniendo 11 suscriptores ¿11? No, soy tranquila Sí, te juro Cuando te he visto allá He dicho Pucha, esta flaquita No sé Tiene cara de que No sé Algo me atrae Pero algo me da miedo No, yo soy bien tranquila ¿Sí? Sí Depende, ¿no? Podemos estar hablando ahí, ¿eh? ¿O no? Habla Sin mascarilla, como estaría Escúchame Hemos Estamos preguntando ¿Por qué terminaste con tu ex? Ah Te fui infiel Sí, pero también otras cosas ¿Te fui infiel? ¿Qué tipo? Ah, bueno, sí Eres una mujer guapísima Ay, gracias En serio, te lo juro ¿Sí? Sí Ay, gracias Estoy esperado aquí cerca Me voy mañana No, no, no No vayas No vayas Yo quiero vivir contigo por siempre ¿Qué pasó? ¿No vas a llorar, ah? No, obviamente no O si no llora, llora Esa hueá es rating, te lo juro No ¿Ah, sí? Es rating, es rating Si llegas a llorar Puta Nos vamos para arriba ¿Ah, sí? Mi canal sube, ya Concéntrate Es que yo de verdad lo quería No, yo no lo quería Mándale un mensaje A tu ex A mi ex Sí, dile algo Que deje de hablarme, ¿no? ¿Qué sigue hablando? Ya tiene flaca ¿Qué sigue hablando? Remember, dices ¿Qué remember? Sí ¿Hubo remember algún momento? Sí, varias veces Putas Porque los dos estábamos O sea, queríamos cosas diferentes ¿Y a él quería que un perro y tú un gato? No O sea, yo quería Yo me sentía Tengo 22 Ah, ¿y por qué querían cosas distintas? Porque él era como que súper centrado Y yo también Pero yo quería como que yo O sea, decía como que quiero divertirme más O sea, quiero puta emborracharme Drogas Aparte Perreo, perreo Cháncame contra la cama Y él decía así como que Ay, un cafecito con leer el periódico Un poco No te creo ¿No lo querías? No, sí, obviamente Pero fue como que una relación De cuando yo tenía, ¿cuánto? 14, 15 años Esas relaciones de colegio ¿Y desde ahí no tienes flaco? No, sí tengo flaco ¿Ahorita? Sí, obviamente Ah, ya, estamos hablando ya Ya hace tiempo pues O sea, con tu flaco Con el flaco de ahorita Estás así un huevo Ah, no Cumplimos un año y seis meses ¿Y lo estás esperando ahorita? No ¿A quién estás esperando? A mis amigos ¿A tus amigos? Sí ¿Cómo encuentro ustedes? Yo te voy a buscar a ti Yo te voy a escribir Yo voy a escribir vosé Te voy a poner Hermán Hermán, soy yo Tu ídolo Tu ídolo Perú El que te lo No, ídolo no Tú fan Porque ídolo sería tú, yo ¿Quién está ahí afuera? Tú, yo, nosotros Vosé, yo Eh, o cara Love you Amor Oye, escucha Eres una persona muy divertida No sé por qué no querías hablar No sé, me avergüenza Ahora sí me puedes decir ¿Dónde está el arcomar? Oye, escúchame Estamos hablando con Marcia Ya habíamos terminado la entrevista Y le hago un par de preguntas No, como que Marcia, pucha Eh, ¿vendes droga? No, no Y agarro y me doy cuenta Que tiene el mismo dedo que yo Mira El dedo raro Del que todo el mundo se burlaba En mi colegio Y que en el tuyo también ¿Cómo son hijos? Puta Siempre se burlan del dedo No sé por qué No tenemos la culpa De haber nacido con este dedo Simplemente sale Uno no sabe qué hacer con el dedo Pero así sale, ves Marcia ¿Qué es lo peor que te pasa con tu dedo? Seguro tu ex se terminó por eso Poli Sí, poli Con... Con Y Y Que es No, si Y es en griego Ah, ok Que Dios Que Dios Te abençoe Te abençoe Te abençoe Un abrazo Un abrazo Un beso Un beso Un beso No beso Besos a la mujer, pues ¿Por qué? Escúchame Dile que ya me tienes a mí Y que ya se acabaron los Remembers Que yo voy a ser ahora Yo mismo soy Ya lo tengo a él Ya no te necesito Un piquito Un piquito No Me cagaste Ah, me cagaste Ahora sí me cagaste No, escúchame No puedo por Dios Y tengo pareja ¿A ti es pareja? Sí, sí, sí Respeto a mi esposa Qué bueno ¿Esposa? Sí, esposa ¿Qué consejos hiciste? 30 Ah, ya estás viejo Mis queridos amigos Espero que hayan disfrutado esta nota Detrás de cámaras está el gran fucking Ronix Yo soy Poli Y por supuesto Nosotros hemos disfrutado muchísimo Hacer esto para ustedes No olviden que en nuestro canal Tenemos un montón de notas para ustedes Pueden verlas todas Repetirlas Y recontra repetirlas Nos vemos en el siguiente video de Poli Chau ¿Você es un genio? Última cocina ¿Puedo sobar tu cabecinha? No, no, no Por favor Por favor ¿Qué es lo más te voy Deu graveto Galera, uso Que lindo Hermano Te quiero mucho, ¿eh?